La flor del polo norte. Era de noche. En el horizonte empezaba a salir un hilo de luz que poco a poco lo llenaba todo. Era la primera mañana después de muchas noches en el polo norte. Con una dulce sonrisa, el sol abría sus ojos en aquel país tan lejos de otros países y sus afanes, y todo el mundo salía a recibirlo. Melira, un niño del pueblo, estaba contento de poder ver las cosas con su propio color. Así fue como encontró una hierba muy extraña que quería salir entre el hielo. Él no sabía qué era y fue a buscar a su padre, que tampoco lo supo. Todo ello hizo que todo el pueblo se acercara a ver aquella hierba. También Talaki, la persona más anciana del pueblo. Fueron pasando los días y Melira se encargaba de ir a ver qué pasaba con la planta. Y un día que la planta había crecido, fue a buscar a Talaki, que le dijo que aquella planta era del país. Donde no hay hielo. Le dijo que allí había muchas de estas, de muchos y vivos colores, y que no entendía cómo había podido llegar a un lugar con tanto hielo. La flor que había salido de la planta se empezó a mover y con una voz fina dijo que estaba muy contenta de estar ahí, pero que también se sentía triste porque sus hermanas estaban muriéndose allá lejos. Allí los seres humanos ya no aman las flores ni la naturaleza. Lo matan todo a cambio de dinero. Por esto estoy aquí, porque quiero vivir. Otras flores también podrán nacer y juntas resistiremos el hielo y daremos color a este mundo blanco absente de egoísmo. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudarte? Preguntó Melira. Y la flor le respondió que lo mejor era seguir amando a la naturaleza. Melira avisó a todo el pueblo. Aquel niño, aquel día, se había convertido en un hombre y tenía una llama encendida en el pecho y con ella lucharía para defender la vida. Mi cuento contado ya se ha acabado.